Aquí, a ver señores, se va a presentar Don Francisco Con experiencia, ¿en dónde Don Francisco? A ver, a ver, a ver Mi nombre es Francisco Ramírez Velasco De la comunidad de Limón, Guadalupe Mi CAC es Mariano Pineda Para mostrarle la poda Que también el sembrador puede Y bueno, no tenemos mucha experiencia Pero haciéndolo, se aprende Pues miren compañero, como era esto Esto ya no cerró la planta Y no nos da mal espacio Entonces le estorba a la otra rama Entonces lo que debemos hacer, quitarlo Como ven, es esto Aquí estamos aplicando un sellador ¿Para qué es el sellador? Para que no tengamos entrada de patógenos Si ustedes se dan cuenta Pues estamos en tiempo de lluvia Hay que hacerlo con pintura Porque si lo hacemos con lo que se maneja Con el programa Que es pasta de caldo sufolcalcico O pasta de caldo bordeles Se nos va a lavar Y nos van a entrar los patógenos Entonces, eso es lo que estamos aplicando Como ven compañero Esto, para mí pues Eso no es muy detallosamente Es cuestión de que uno le dé espacio Y respiración al árbol Más que nada Quitarle la rama Para que el árbol respire Porque hace un rato estaba más cerrado Bueno, hasta donde yo me alcanzo De la poda A los árboles también Necesitamos despuntarlos Para que el árbol ramie Y no se vaya para arriba ¿Bien? Se va a subir usted a la escalera Para que alguien se la agarre ¿Sí? Se va a subir A ver, de favor Alguien que le agarre la escalera Aquí a don Juan Por ejemplo Don Francisco, de favor ¿Alguien agarre? Ahora sí que alguien agarre La escalera Así déjalo Está bien No pasa nada Así Estas siras son pequeñas Aquí hay otras ¿Dónde sirven estas de mano? No, pues todas son buenas Depende del muñeco Ok ¿Ven a ver? Te deja también Se la desinfecta Aquí hay de todo Qué bueno Nada más lo que nos falta Es la eléctrica Hay unas también Eléctricas Así para ya no alcanzar El puño Aquí hay de todo Ahora necesitamos Ponerle el enrealizador Para que no se infecte ¿Sí? ¿Sellador? Enrealizador o sellador Como sea ¿Sí? ¿Sí? ¿Me da prensa un poco? Sí Todo suyo El arma Sí ¿Ve que? ¿Programa para que haga unos injertos de durazno? Sí, sí Mire, es que como eso lo peladearon mucho No debe de ser todo eso No ¿Tiene que ser? Más o menos No, no Muy, muy Resurado Ni muy Lo que pasa es que le quitaron muchas colones El árbol debe dejarse a solo un tallo Era lo que recomendábamos Sin embargo La apertura El ángulo de apertura Pues nos da para que se quede Para que se queden dos Y Se siguió Pues la Este La dinámica de Más o menos Dejar No dejar ramas tan cercanas al suelo Y dejar ramas alternadas Por capas Esta poda Lo que se busca es que tenga cuatro capas Una, dos, tres, cuatro Y Hasta ahí ¿Verdad? A los cuatro metros Que ya no crezca más Sino que Se desarrolle El tallo principal Y se desarrollan y engrosen las ramas laterales ¿Por qué la distancia? Entre Entre las ramas Bueno ¿En dónde da las flores Esta planta? ¿Y en dónde más? Y en las ramas ¿Verdad? Sí El fruto Va a crecer tal Que va a tener espacio Para que crezca Con esta Distancia entre ramas Y aquí También tiene que haber flores Y tiene que haber frutos Pero esta rama Tiene que estar de mayor grosor Pues para que aguante Este Los Este Los frutos Bien Entonces Este Las flores Las flores que Aquí Salgan Pues No todas Se van a dejar ¿Verdad? Porque si hay una aquí Y hay otra aquí Pues esta no tiene caso De dejarla Porque el fruto De acá Pues tiene que crecer Y va a abarcar hasta acá ¿Verdad? En este caso Igual Se van a ir Seleccionando flores Y frutos Ya que cuajen O antes de cuajar Para que se distribuyen Los frutos En el tronco principal Y en Las laterales En En esta especie La Polinización natural Solo se da En un Veinte Veinticinco por ciento ¿Qué quiere decir? Que de cien flores De manera natural Solo van a cuajar Este Veinticinco Y el resto Los setenta y Cinco Se cae Se cae Porque no logra Polinizarse ¿Verdad? Entonces Ahí es donde vamos A intervenir Con la polinización Manual Los Los tallos Y las ramas Tienen que ser Tales Que permitan Al fruto Crecer También Tienen que ser De tal Grosor Que soporten El peso El peso De los frutos Y Si tenemos Que hacer Una Intervención ¿Verdad? En este Tipo de Plantaciones Con la Polinización Manual Porque si no Pues solo Estamos aprovechando El veinticinco por ciento Del potencial De la huerta En este caso Les decíamos Que la poda De formación Miren aquí se ven Cuánta Cuánto follaje Pues ya quitamos ¿Verdad? Ya es un buen tanto Follaje que Pues que creció A base de De Nutrición A base de De riegos Y a base de otras Este Actividades Entonces Sin embargo Le decíamos A la sembradora Eugenia Bueno si Si este Si no lo quita Pues este El trabajo Que continúe haciendo Pues va a ser En vano ¿Verdad? O sea va a ser Mucho trabajo Y la productividad De la huerta Pues este No va a ser tal Pues que le resulte Reedituable Entonces aunque Nos duela el alma Es necesario Quitar Este Las Ramas Pues que consideremos Que haya que quitar